La punga y el piojo se quieren casar ¡Ja! ¡Se van a casar! Pero no se casan por falta de pan ¿Por qué? ¡Por falta de pan! Responde el gorgojo de este sutrigal Hágase la boda que yo doy el pan Responde el gorgojo de este sutrigal Hágase la boda que yo doy el pan Ya no es por el pan que ya lo tenemos ¡Entonces! Ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos? Tengo una vaca lechera, de burda de rumbera Responde la boda desde su corral Hágase la boda que yo iré a bailar Responde la boda desde su corral Hagan esa boda que yo iré a rumbear Ya no es por el baile que ya lo tenemos ¡Perfecto! ¡Entonces lo hacemos! Ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos? ¡Oye, chama! ¡Busco unos raperos! Responde la rana desde el platanal Hágase la boda que yo iré a cantar Responde la rana desde el platanal Si la pulga y el piojo se lo van a casar Seguro, panita, yo voy a rapear Ya no es por el canto que ya lo tenemos La rana, ranita, rapea mi envuelo Ahora es quien coma, ¿dónde lo hallaremos? ¡Mírame a mí, ahí va el cocinero! Exclamó el samuro que fue paladar Hágase la boda que yo iré a almorzar Exclamó el samuro que fue paladar Hágase la boda que yo iré a papiar Ya no es quien almuerce que ya lo tenemos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Vamos a trabajar! Ahora es quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos? ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Salto la pereza del algarrobal! Hágase la boda que irá a trabajar Salto la pereza del algarrobal Hágase la boda que irá a trabajar Ya no es que trabaje, ya lo tenemos ¡Epa! ¡Trabaja ligero! Ahora es la luz, ¿dónde la hallaremos? Yo tenía una luz que a mí me alumbraba ¡Sua! Responde al cocucho desde el chamisal Hágase la boda que yo iré a alumbrar Responde al cocucho desde el chamisal Hágase la boda que yo iré a alumbrar Ya no es por la luz que ya la tenemos ¡Dilo a Marivín qué más guste haremos! Ahora es el perfume, ¿dónde lo hallaremos? Aquí en la fortaleza las flores tenemos Salió el mafuriste desde el matorral Hágase la boda que irá a perfumar Salió el mafuriste desde el matorral Hágase la boda que yo iré a perfumar Ya no es el perfume que ya lo tenemos ¡Oye Marivín! ¡Aquí huele feo! Ahora es el padrino, ¿dónde lo hallaremos? Chacu, chacu, rucu, chacu, chae Pito el ratoncito, me importa un comino Si encierra la gata, yo seré el padrino Pito el ratoncito, me importa un comino Si encierra la gata, yo seré el padrino Ya no es el padrino que ya lo tenemos ¡Se venda la pinta del caballero! Ahora es la madrina, ¿dónde lo hallaremos? ¡What's up, música! ¡Wow, wow, wow! Respondió la gata desde la cocina Hágase la boda, yo soy la madrina Respondió la gata desde la cocina Hágase la boda, yo soy la madrina Todos se durmían por el ron y el vino Y entonces la gata Se comió al padrino